y bueno el día de hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y en esta oportunidad gran información la que te vas a llevar compañero y ahora llegaron nuevos eventos para poder conseguir más recompensas y sin tanto relleno vamos allá puedes ver en pantalla tenemos el dulce delicioso a partir del día de hoy 8 al 13 de noviembre tenemos que ingresar al juego realizar algunas kills y obviamente completar algunas partidas en cualquier modalidad lo cual nos va a servir para intercambiar por algunas recompensas y ya te digo tenemos la caja de guerrero de la dinastía pues venga también tenemos la caja pareja urbana tenemos también la caja del traje perfecto y por último tenemos la caja del patrocinador y lo demás pues cualquier cosa no puedes ver en pantalla tenemos la cajita del traje entonces pues son cinco partes lo cual quiere decir que vas a completar ese traje algo rápido pues recuerda que tienes que realizar esas misiones cada día y también tenemos la cajita del guerrero de la dinastía con todas las recompensas para algunos jugadores que a lo mejor pues todavía no ocupan esto no por otro lado también continuamos con la caja pareja urbana para que tengas en cuenta por último pero no menos importante la caja del patrocinador pero el gran detalle aquí es que incorporado este relleno pero que me estás contando igual forma pues tiene la oportunidad para poder conseguir algunas de estas recompensas de forma permanente ya sea en diversas cajas claro está y entonces un vídeo rápido e informativo para que no te pierdas absolutamente de nada nos estaremos viendo en un próximo vídeo chao chao